Empieza Airo, listo, ya le digo la temática Guají, pónmela ahí La temática, jurados, público, freestylers, es novedad, listo Así que Guají, suéltala Novedad Una manito arriba Dice Tres, dos, uno, tiempo Bueno, bueno va, es grandioso Me ponen la temática y en práctica pa' mí es fabuloso Tiene huesos y lo ocio Les presento un saco de entrenamiento más novedoso Pero con eso no convierto Airo, tu punchline estuvo muy incierto Pero con esta, yo lo eneuro Extra, extra, Airo está muerto Ay, Airo está muerto, hermano Pero mira, sabes, agresivo Extra, extra, Airo es decisivo Uno de los pocos que ha podido salir en el que hubo estando vivo Es, y eso es un sismo Sale en el que hubo por el amarillismo Pero te voy a joder Airo, no sos noticia Sos periódico de ayer El periódico de ayer es así Pero no ves full lo que dice el MC Yo aparecí no por amarillismo Fue por la Red Bull, Pri Pero eso no es novedad Cada año ya me ven ahí Ay, pero fue la condena A mí este no me gana aunque sea ajena Este no es novedad, me da pena Vos no apareces ni siquiera en la novela Pero mira que se corta Que ya no puede ser la novela Tres entradas Cuatro por cuatro libre Dice Pienso y soy un ser astral Pienso pensamientos, soy fenomenal Soy pirómano y te sobo Pineda, grítame y piramos a este pirobo Ay, es que es pirómano, dice mi hermano No diga ser pirómano en frente de un marihuana Ah, ¿sabes por qué? Porque le damos puro fuego y con mi ego Al momento lo incineramos Pero, este no es capaz Me dice de fuego, pero se le acaba el gas Pero bueno, esto se desprecia Es la ilustración Y Iron, vos sos una iglesia Que se me queda el gas Se la celebran solo ellos porque no lo entienden los demás Pero bueno, esta mierda que es igual La pipeta sin gas también puede estallar No, no estalla Tu rima no eclosiona No tenés nitrógeno ni exógeno en la zona Pero que pasa, maricona Vos no la entendés ¿Por qué no te dan las neuronas? ¿Por qué no te dan las neuronas? Gritar, hijo de puta, eso ya pasó de moda Así que te vas, hombre, trayectoria Que te estoy regalando un poquito de mi historia ¡Fuego, fuego, 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 fuego!